El mercado de fichajes para el FC Barcelona parece que no será de los mejores. El club empieza con el pie izquierdo ante la negativa de la renovación de Ousmane Dembélé. Desde España aseguran que el francés no ha aceptado la oferta de renovación y que ha comunicado al FC Barcelona que se va, fichará por otro equipo en este mercado de verano. El Barça por su situación económica no pudo mejorar la oferta, quisieron convencer al jugador con el proyecto deportivo pero no lo han logrado. En un principio se decía que el equipo donde iría Dembélé era el Bayern, pero en las últimas horas ha salido un nuevo nombre con más fuerza y es el PSG. Dembélé llegaría como jugador libre y eso le resuelve un gran problema al PSG que únicamente se haría cargo de la ficha salarial del jugador, que eso sí, es de las más altas del Barcelona que cobra más o menos 15 millones de euros por temporada. Como sabemos el dinero no es problema para el PSG, ya se han cansado de demostrarlo y todo indicaría que Dembélé sería otro jugador que el PSG le arrebata al Barça. Empezaron por Neymar y desde entonces la guerra no ha parado, se llevaron a Messi y ahora el próximo sería Dembélé. Eso sí, hay que tener en cuenta algo. En España la información dice que Dembélé no renueva y que llegaría al Paris Saint Germain, pero desde Francia concretamente Le Paris Saint informa que la puerta para Dembélé en el PSG está cerrada porque no entra en los planes de Luis Campos, el que sería el nuevo director deportivo del equipo parisino. Por ahora estas son las informaciones que se maneja, a esperar que desenlace tiene el futuro de Dembélé, lo seguro hasta este momento sería que no seguirá en el Barcelona. Y hablando de salidas, Marcelo ha mostrado su descontento por no tener una oferta de renovación por parte del Real Madrid. En el último partido de Liga han captado el momento donde el jugador se quejaba de su situación con Lucas Vázquez. El lenguaje corporal de Marcelo dice que sí, que ya sabe cuál va a ser su futuro y que se ha quitado un peso de encima. El lenguaje verbal lo deja aún más claro, porque el club no me va a renovar. He sido un p***o ejemplo. Es que es una pasada tío. No somos, no somos conscientes. Marce, sí parece consciente de que está ante su último partido en el Bernabéu. A pesar de su despedida, Marcelo quiere continuar al menos una temporada más con el Madrid, pero con las imágenes que vimos deja claro que la decisión no la tiene él, sino el propio Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!